hola hola qué tal amigos les saluda carlos gonzález el calipán de américa chequenme de pie a cabeza saludos para toda latinoamérica donde quiera que se encuentren quería mostrarles un poco el view ahí se le echa el camarorro un poco para atrás quería mostrarles cómo está al otro lado allá es connecticut o conérico y pues el agua las maravillas que dios hace conérico pienso que new heaven también mira usted las maravillas que dios hace excelente sólo dios hace esas cosas así que todas estas cosas maravillosas no incluyéndome a mí porque bueno con el hecho que respire camino y todo y lo demás pues agradecido con dios todopoderoso un día viernes de fin de semana y sabor estamos a fecha 10 de marzo 10 de marzo de 2023 una temperatura de 40 grados fahrenheit les habla carlos gonzález el calipán de américa como siempre así que saludos para todos ustedes a nivel internacional les habla carlos gonzález yo me lo bendiga pórtese bien hagan bien similar a quien y como siempre se requiere un abrazo chao sí 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 sí